This DJ is so funky man Hola a todos, chicos y chicas, hoy les presentaré que pasas y herves, la famosa bebida y tañina Coca-Cola ¿Qué es Coca-Cola? Un 8 de mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca-Cola en Atlanta El farmacéutico John S. Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de digestión que además aportase energía y acabó dando con la fórmula secreta más famosa del mundo Se rumora que la receta original de esta famosa bebida son el extracto fluido de Coca 3. Gramsus, medida no aclarada, el ácido cítrico 3 onzas, una onza la cafeína Azúcar, 30, cantidad de medida no aclarada, agua 2,5 galones jugo de lima 2 pintas, 1 cuarto 1 Onza vainilla, carmelo 1, 5 onzas o más para el color y sabor secreto denominado 7X Use 2 onzas de sabor por cada 5 galones de siro 8 onzas alcohol El aceite de naranja 20 gotas el aceite de limón 30 gotas 10 gotas aceite de nuez moscada 5 gotas cilantro 10 gotas neroli 10 gotas canela Digo solo se rumora no se sabe si es la original o no Pero bueno, sigamos con el video en el que experimentaremos al hervir Coca-Cola Los materiales que necesitaremos son, Coca-Cola de 2 litros o más, y una olla Luego, vertemos la Coca-Cola en la olla, encendemos el fogón, y esperamos aproximadamente unos 20 minutos Debemos ser muy cuidadosos, y pensando en hacerlas que sigamos con el polo en el chavo Y no pasarnos porque se podría quemar la Coca-Cola, también, debemos remover con una cuchara hasta que veamos el resultado deseado. Bueno, como vemos estamos apreciando todo el azúcar que lleva la Coca-Cola.